Gente, el día de hoy les traigo 3 nuevos packs con skins navideñas de todo tipo que de seguro les van a encantar, así que no se diga más, ¡comenzamos! Muy bien chicos, pues en primer lugar vamos con un skin pack que nos añade nuevas skins con ropa navideña, así que pues por aquí podemos encontrarnos primero que nada a Santa Claus. En seguida hay unas cuantas skins con unos suéteres de navidad, donde la mayoría traen un muñeco de nieve en el pecho, después seguimos con un skin que trae pues su ropa blanca, también hay otra skin de chica, luego otro wey con suéter de reno, un suéter verde, también tenemos esta otra que trae un arbolito de navidad, seguimos con más ropa de reno y por último tenemos esta con el clásico suéter rojo. Después chicos les voy a enseñar un skin pack que yo mismo hice y que trae skins HD y skins chiquitas, así que espero que les guste. En primer lugar tenemos un skin de un árbol de navidad, seguimos con un skin de Rodolfo el reno, un calcetín de navidad, también puse esta skin de una papa, no me pregunten por qué pero ahí me encontré una papa navideña, también un pingüino, una skin HD del Grinch, hasta una skin de un pavo me encontré. Luego les muestro este skin del juego del calamar que viene con un estilo navideño, seguimos con este pixel art de una casa navideña, luego tenemos un skin de un hombre regalo. Y ya por último podemos ver a Sonic, Pac-Man y Mario Bros. en versión navideña. Como tercer y último skin pack vamos con otro que tiene skins casuales con ropa de invierno, así como esta que es de un hueito tapado. Luego seguimos con más skins con suéter de navidad, otras de color blanco, otras con bufanda, y bueno ahí seguimos con más skins de diferentes estilos. Luego ya pasaríamos con la sección de skins de mujer, donde tenemos un poco más de variedad, como esta que viene de color rosa. Después también podemos ver esta que tiene hasta sus lentes de nieve, esta que trae chamarra. Ahora seguimos con algunas skins de color blanco, y algunas un poquito más oscuras. Y esas vienen siendo todas las skins, si les gustaron no se olviden de dejar su apoyo con un hermoso like y una suscripción. Ahora es momento de pasar con los saludos, los cuales el día de hoy son para... Edgar Saurio, González Aldívar, Clau Batis, Cine Timore y Miguel44YM. Enseguida gente, voy a pasar a enseñarles cómo se pueden descargar e instalar todos estos skin packs. Ok chicos, pues en la descripción les estaré dejando las páginas de los diferentes skin packs que les fui enseñando en el video. Así que aquí lo que van a tener que hacer es bajar hasta la zona de descargas y van a seleccionar el link que diga .mspack. Después se van a saltar el acortador y ya estarán en la página de la descarga. Así que ya cuando se hayan descargado su respectivo skin pack, la instalación sería la siguiente. Si ustedes juegan en Android, le van a picar al archivo que descargaron y van a seleccionar que lo quieren abrir con la aplicación de Minecraft. En dado caso de que no les salga esa opción, vayan a la Play Store y descarguense un gestor de archivos. Para que desde ahí, otra vez intenten abrir el skin pack con la aplicación de Minecraft. Pero si ustedes juegan en PC al igual que yo, pues solamente le van a dar un clic. Y listo, ya lo habremos instalado. Y eso sería todo por hoy gente, así que me despido. Yo soy Gashito y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.